¡Suscríbete al canal! ¿Por qué quieres venir a cambiarle el léxico a uno? Si por año, o sea, 26 años que tengo yo, ya eso es empanizado. 26 años de hacerlo mal, de decirlo mal. Ok, entonces vamos a rebosarlo, lo vamos a rebosar. Empanizarlo hoy en casa. Con flex delicioso, vea que rica, cornstakes. Ahora eso, chef, agarramos las ojuelitas y la teparatamos. No es. Puedes hacer como hice yo, que vine, agarré las ojuelitas y la teparate, o las podés comprar ya. Ah, perfecto. Te estoy ayudando, ¿eh? Te estoy ayudando, excelente, magnífico. Entonces, miren. Lo veo bien dispuesto, ¿qué? No me preocupa. Tenemos dos huevos. Ajá. Mira. Cornflakes. Yo sé que vos decís rebosado. Nueces. Pero hay personas en su casa que en realidad no lo tienen así, ese término. Uno lo dice mal echado. Por eso es que venimos y lo explicamos, ¿no? Porque está mal dicho. Por eso venimos y lo explicamos. Hay que decir entonces que es rebosado. Al final, perfecto. Y te marinas. Se ve bien rico. Vamos a pasar el pollo por ahí. Mira, fíjate que hoy los muchachos, las cámaras no necesitan nada de comida porque ellos trajeron sus municiones en la mañana. Vieras. Vieras en la mañana. Ahí estaba Michael, estaba con unas, ¿cómo es que se llaman? Rosquillas. Con rosquillas. El Emanuel, el Emanuel que ni no vea así, con un pan de tortillas con queso y una taza de café. Mirá, ¿sabes qué no trajiste tu Jamaica hoy? La dejaste. Bueno, es importante, yo sé que todos los muchachos me dejaron, me dejaron rosquillas, muchachos. ¿De dónde? Pero mirá, enséñenla. De Michael, es como que... Enséñenla a rosquillas, a ver si es cierto. A ver, a ver, hasta otra vez. Sáquensela, sáquensela y enséñenla. A ver, muchachos, ¿qué estamos haciendo ahora, chaval? Ok, mirá. Dos huevos. Vamos a rebosarlo. Vamos a saber lo que está haciendo el chaval oada. Por si acaso... Este ya salió peor que todos los otros. Mira lo que te dejó. Mira lo que te dejaron. La evidencia. Mira lo que te dejaron. Pero grabálo, por favor. A ver, ¿por qué no le enfoca, muchachos? Mira lo que te dejaron. Pero si acordaron de mí. Mira lo que te dejaron. Por eso lo voy a dejar todo a ustedes. Mira lo que te dejaron. Ok. Qué barbaridad. Qué horrible. Focus, porque después la gente se nos pierde. Estamos batiendo los huevos. Ajá. En los que vamos a rebozar el pollo. Empanizado en casa es una palabra errónea. Y un poquito de harina por acá. ¿Qué harina? No le gustan, no le gustan. Ahora, lo vamos a hacer diferente. Mira. Generalmente todo lo que hacemos rebozado, empanizado, como quieran llamar, como le deban llamar, lo hacemos frito. Esta vez lo vamos a hacer al horno. Entonces, le damos el pollito por acá. Esto es harina, ¿verdad? Harina, correcto. Hay gente como yo que a veces en esta maicena. La maicena le da una textura. Una de cada variedad. Entonces, harina simplemente es, a ver, huevo. Harina, pasa por huevo y después. Y después lo pasamos por esta. Y el horno, chef, está bien caliente. Yo no hago eso. Ya tenemos caliente. ¿Ves qué? Delicioso. Y va al horno. Al horno. Vamos a hacer al horno, no lo vamos a freír. ¿Por qué no lo estamos? Mira, son muy bonitos. ¿Por qué no lo estamos freando? Ajá. Porque son con texturas diferentes las que tenemos en el cornflakes y en el coco. Si nosotros lo ponemos a freír, lo que va a pasar es que se nos va a empezar a quemar uno más rápido que el otro. Entonces, prefiero que el calorcito le llegue de forma más integral y por eso lo voy a hacer al horno. ¿Y para qué tener la sartén ahí de freír ahí? ¿Qué vas a hacer ahí? Porque ahí vamos a hacer la salsa con la que vamos acompañando. ¿Qué vas a hacer ahí? Ahí es donde está la miel. Ahora entiendo, ahora entiendo. Ahí es donde va la miel. Corre. Ahí me adelanté. Ahora, ¿qué pasa si pongo primero el huevo y después la maicena? ¿Qué pasa? No nos agarra, no me gozaba. ¿Qué es esto? No nos agarra. O algo así. No, no nos agarra. Se va a soltar. Se va a soltar. Fíjate que ayer decía a mi esposo que alegre, le dice que está aprendiendo a cocinar más ahí con el chef. ¿Ya dice? Sí, yo sé, yo sé. Tenés que empezar a valorarme más porque yo soy el que te va a traer felicidad a tu matrimonio. Oílo, no son Dios, papito. Uy, démosle una dosis, ubícate, por favor. ¿A dónde está Dios aquí? Decime, qué lindo este niño. Es que vos no estás viendo que yo soy una herramienta del señor. Ay, qué lindo. Claro que soy una herramienta porque estás dando alimentación. Por supuesto, por supuesto. Te estoy trayendo felicidad. ¿Lo viste? Clase bueno. O igual, mira, salió bien cariñosito el día de hoy. Le puse un poquito de aceite para que no se nos vaya a pegar ni nada por el estilo, pero el horno ya está casi. ¿Y cuánto tiempo hay que ponerlo en el horno? Qué bonito que nos da. ¿High five? ¿Cuánto tiempo en el horno? Cuando empiece a dorar. Vamos a ver, creo que nos alcanza uno más por ahí. Un chiquito por ahí. No, échalos todos porque están los cámaras. Las cosas no se pueden forzar en la cocina. Se van a poner los que alcanzan. Tienen que tener su espacio. Ha pasado, lo intentamos, muchachos, pero ni modo, no quieren el chef. Correcto. A veces me hacen un clasar porque me deben de lavar las manos. Eso también lo pueden meter al horno. Ahora, haceme un favor, mete eso al horno. Tus dedos los pueden meter al horno. Adelante, Valeria. Todos los pueden meter al horno. Vos sos la que tiene la experiencia. A ver, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Vaya, 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 vaya. Esto es para deporte extremo. Solo para gente profesional. Uy. Te va a agarrar el fuego de esa chaqueta. Uy. Uy. You can do it. You can do it. You can do it. Ya. No, pero uy, dice. Listo. Qué bárbaro. Ya me gané un dedito, aunque sea. Nosotros vamos a seguir rebosando esto después. Vamos a pasar a la salsa. No seas mentiroso. ¿Qué soy para quedar? La salsa es bien fácil. Fácil, 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 fácil. Eso iba a quedar, esto es mentiroso. Sí, la verdad. No, no va a quedar. Yo siempre le quedo haciendo a los muchachos. A los cámaras siempre le quedo haciendo. Pues sí. Mantequilla en una cacerola. Media barra. Media barra. Cebolla. Jugo de mandarina. Jugo de limón. Y la miel que te dije que... La miel de abeja. Ah, es para que uno comas. Ya viste, Valeria. Sí, no. Si es que trae una dose siempre de algo para que uno no coma. Pero... Ya desayuneo, oíste. Ya desayuneo, es que bueno. Pero esto voy a picar para dar el visto bueno. Para probar, para probar. Para ver cómo queda esto. La cebolla. Agregamos la cebolla ya. Es de frío. Y ese limón, ese limón también va a ir. También va a limón. No, porque yo quiero que todo se vaya aromatizando junto. Si vos lo pones muy caliente, lo que va a ocurrir es que se empiece a chifordopear, a quemar y aporte un sabor amargo. Correcto. Mientras que si yo lo pongo desde frío, todo se empieza a calentar junto y todo empieza a aromatizarse. No te cuentes lo que estamos buscando. No, que tiene excelente aromato. Claro. Vamos a hacer un poquito por ahí, mientras nosotros tenemos aquí. Fríamente. Eso. Mandarina. Ah, mandarina. No, no, lo vamos a poner todo el día. Lo que vamos a hacer es ir partiendo los limoncitos. Hacenme la tabla que tengo por acá. Mira, ¿y cuándo vas a traer a todos tus amigos? Hoy. Otra vez. Otra vez. No fue bien ese día. Ese día fue productivo el día. Sí. Traiganos. Traiganos. ¿Cuántos tres limones se les pone? Es que ese es lo bueno. Vamos a irlo probando en el camino. Yo ya lo voy a tener partido los tres. ¿Cuál debería ser el sabor de la salsa? Estoy buscando que tenga un sabor entre ácido y dulce. Esa combinación que lo vamos a mezclar con el sabor del pollo. A mí me encanta ese contraste de sabores que tenemos cuando mezclamos dulce con salado, ácido con otros sabores. Me encanta. Traten de hacer siempre esa mezcla de sabores. ¿Sabes qué hacer con la mezcla de sabores? Perdón, su carácter. Así es. Un día viene amargo. No, dejando de broma. Un día viene amargo, medio dulce. El reflejo de lo que cocinás es lo que sos vos. Entonces, eso es. Es correcto. Todo lo hago aquí. Sí, estoy yo, muchachos. Ahí está. Ok, entonces, ¿cuál es el siguiente paso ahí, chef? Oílo aquí. Entonces, mira, empieza a tomar aroma. Es que quiero acelerar este proceso para probar ya la receta. Está apurado, el chef. Tienes que esperar que esté el pollo. Al pollo le falta aproximadamente 20 minutos. Hasta el lado pesado. Ah, pues ahí vengo en 20, muchachos. Porque, la verdad. Ya, ya, ahora sí se va a poner fea. No se va a poner fea. Todo tiene su tiempo en la cocina. Entonces. ¿Qué vas a hacer ahí? Vamos a ir acá. Ay, miren, mi monstruo ahí. Voy a bajar un poquito el fuego. Ay, qué bonito que se ve. Pero yo siento que... Se llama acitronar. Cuando empieza a tomar ese color. Acitronar. No, ese término, la verdad, no sé si es un término culinario. Yo lo vi en un libro, como agua para chocolate. En la receta de Facebook, lo viste, chef. Como agua para chocolate. Ahí empiezan a dar la receta y dice cuando la cebolla empiece a acitronar. Qué bonito. Ya, 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 ya. Ahora, ¿qué ya? Y ahora entra el jugo. Empiezan a sentir los aromas. Cuando empiezan, cuando sienten que empieza a oler delicioso la cocinada, es el momento en que nosotros bajamos el fuego, agregamos el jugo de mandarina sin semillas. Precaución, no se le vayan a ir las semillas porque si no se pone muy amargo. Uy, sí. Agregamos el jugo de limón. Lo tenemos aquí. Ya salió heavy el limón. Hay que apretar con fuerza. Pero es que mira, no hiciste. ¿Qué le exprimas? Cuidado, se me va el ojo. ¿Por qué no hiciste lo que... Sí, lo que se me va el ojo. Cuidado, se me va el ojo eso. No me gusta así. Ah, disculpame. Ya no lo puedo. Y listo. La otra vez, vos sabés que nos dieron flexión. Ni quiero ver, muchachos. Va, se me va el ojo. ¿Te acuerdas? ¿No te acuerdas? ¿Cómo no? Claro que me acuerdo. Y ahí... Para que te saliera mal. Esta. Ok, ok. Limoncito. Y ahora... Para que miren qué es el plato. Ya le pusieron limón extra. Ya la salsa no va a quedar como era. ¡Qué barbaridad, chef! Miráme, Daki. Estamos haciendo una técnica, ¿verdad? Porque eres así. Porque ya no va a quedar igual. Una técnica para aprovechar al máximo el producto. Invivible. Ya, pues ya. Ahora, ¿qué sigue acá? ¿Qué tenemos? La miel. Mandarina. Limón. Y viene... ¡No le eches mucho! La miel. ¿Y qué está haciendo? Es salsa dulce. ¡Qué bárbaro! A ver, quiero decirles aquí cuánto fue más o menos. No, sí. Tapa eso, por favor. Unos 150 gramos. 150 gramos o 150 ml. Esto es necesario para que tome... Esto va a quedar como caramelizado. No, es una salsa. Es una salsa dulce con la que... O sea, ¿qué va a quedar con esa textura o un poco más...? No, lo vamos a empezar a cocinar hasta que reduzca. Ah, ok. Ahora, receta fácil y sencilla que la pueden encontrar en mi Facebook como El Comensal Urbano o también búsquela en VozTV.com.net. Se la voy a recapitular porque es bien fácil. La pechuga de pollo la cortamos en deditos o en fajitas, como se le conoce. Hacemos una mezcla que tenga cornflakes, coco y nueces ralladas. Ajá. Pasamos los deditos por harina, huevo y a esa mezcla y la llevamos al horno. Para la salsa estamos utilizando media barra de mantequilla. Cebolla. Una cebollita bien picadita o en bruno A, como se le conoce. Jugo de mandarina. Jugo de mandarina. Jugo de limón. Miel de abeja y lo cocinamos a fuego bajo. Mira, Jairo. Hasta que se reduzca. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Jugo de chile a eso. Hoy lo hago. Hoy lo hago en mi casa. Hoy lo hago en mi casa. En chile le puedes poner lo que vos querrás en la cocina. Porque mira, aquí yo cambiando. Si le echas de esas cebollitas que vienen con chilito, ¿cómo queda eso? Toda esa combinación. Te voy a importar. Ajá. También. Se podría. Se podría. Pero es que acuérdate que el sabor es como dulcete. Entonces si le pones picante. Pero es que en la cocina vos... Es que sería cambiar todo el sabor. Combina perfectamente bien. No sé, Rick. Parece falso. En la cocina uno hace lo que uno quiere, ¿sí o no? Uno hace lo que uno quiere y los resultados no necesariamente son buenos. Pero si uno hace lo que uno quiere. Es invivible. Ok, señores. Mientras nosotros terminamos esa discusión y esto se empieza a reducir y el pollito se empieza a cocinar, nosotros vamos a una pausa y ya regresamos. Múvelo. No voy a hacer chiste. No le va. No voy a hacer chiste.